De todas las películas nominadas que he visto hasta este momento, The Post es la única que se podría acercar a quitarle el Oscar a Guillermo del Toro. Es en serio. Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cybersouls? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una review más de cine. El día de hoy traemos una película nominada, y caray, ¿de qué director? El señor Steven Spielberg. Estamos hablando de The Post, los archivos secretos del Pentágono. ¿Puedo preguntarte una pregunta hipotética? Oh, querido, no me gusta las preguntas hipotéticas. Bueno, no creo que te guste la verdad. Esta película, como su nombre lo dice, trata acerca de unos archivos que fueron filtrados por un reportero para diversos periódicos que en ese momento existían en lo que es Norteamérica. Estamos hablando de Estados Unidos, The New York Times y The Washington Post, entre otros. Lo más importante aquí es cómo trataron la información estos periódicos, cómo se la mostraron al público y qué repercusiones tenía con el gobierno de Nixon, que en ese momento, bueno, era el que ejercía. Todos estos documentos tienen que ver con la famosa guerra de Vietnam, la cual, bueno, pues duró más de 30 años, nunca pudieron hacer nada, se gastó mucho dinero. Y, pues, se supo, ¿no?, después de qué trató todo este rollo, ¿no?, de esta guerra, que, bueno, para los que no lo sepan, seguirán enterando a lo largo de la película. Es algo ortodoxa y algo es mucho, digámoslo así. Está hecha a la old school. Tenemos, obviamente, también ahí actores de la vieja guardia. Les estamos hablando de Tom Hanks, el galardonado. Tenemos a Meryl Streep también. Algunas otras sorpresillas ahí interesantes, como Michael Stugbard, este actor que también lo vemos en La forma del agua y lo hemos visto en infinidad de películas que a mí me encanta cómo actúa Michael Stugbard. Por ahí también una gran sorpresa que me gustó fue ver a J.C. Plemons y Bob Odenking, que pertenecen a la serie de Breaking Bad. Bob Odenking, qué gran papel. Lo vimos también en Better Call Saul, que fue una serie que es un spin-off de Breaking Bad. Entonces, en cuanto a actuaciones, tenemos cubierto todo. Gente de la vieja guardia, gente que está contemporánea en series y todo este rollo. Y, obviamente, un director de primera, Steven Spielberg. El estilo de Spielberg para hacer este tipo de películas es algo lento. A muchas personas que no les gusten las películas lentas, de tantas escenas, de palabrerías y todo este rollo, pues les va a aburrir. Les soy franco. Yo, en la primera hora, ya me estaba como que durmiendo y, bueno, ahí tratando de verla y todo este rollo, ¿no? Es de esas películas que, bueno, pues poco a poco van subiendo de tono, subiendo de tono. Y que en la segunda parte, en el clímax y en el final de la película, ¡guau! O sea, son impresionantes, son increíbles. Y ya lo vimos también cuando lo nominaron en Puente de Espías. Que es una película que también empieza lenta, pero que me encantó toda, de principio a fin. La ambientación de la película es genial. Te transporta justamente a la redacción del Washington Post en esos momentos. Las mesas redondas que tenían entre todos los dirigentes. Todas las decisiones que se tenían que tomar. Bien hechecito. A veces sentí como que era un poco de ficción, ¿no? A diferencia de Spotlight, otra película muy parecida que tenía que ver también con una redacción de un periódico, con Michael Keaton. Me parecía mucho más realista la manera en la que la trataban en Spotlight. Aquí parecía a veces como un poquito de ficción, ¿no? Por la manera en que se llamaban los diálogos y todo este tipo de cosas. Pero me gustó. Lo que son los trajes, la caracterización de varios de los personajes, el arte que hicieron en maquillaje. De hecho, Tom Hanks se ve un poquito más joven de lo normal, al igual que Meryl Streep. Pero me gustó mucho que, por cierto, Bob Odenking, uno de los personajes principales también de todo este rollo, se ve demasiado delgado ya, ya se ve algo grande. Y bueno, estamos hablando que ya pasaron más de 10 años de Breaking Bad. Entre las cosas negativas, pues tal vez te digo, está este rollo de tanta palabrería, no hay tanta acción. Obviamente estas son películas que tienen una trama bastante fuerte, tienen ahí suspenso, tienen espionaje. Tienes que ir armando tú el rompecabezas, pero no hay escenas de acción. Entonces, al no haber escenas de acción, puede ser que muchos... La forma de hablar de los personajes, estamos hablando también de una historia 100% estadounidense, de la cual va a haber chistes muy, muy, muy norteamericanos, de pláticas muy políticas, que tienen que ver con la historia de Estados Unidos, muy de socialité y todo este tipo de cosas. Y algunas personas pueden decir, bueno, ¿y esto qué? O no te ríes de ciertos chistes. Muchísimas cenas, conferencias a puerta cerrada, cositas así por el estilo, es lo que vas a ver en esta película. Obviamente también todo lo que pasa en la redacción de un periódico, pero creo que le faltó algo muy esencial, y es hablar del verdadero tema polémico por el cual, pues se revelaron este tipo de documentos. Y era el hecho de haber mandado a muchas personas a morir esa guerra y ese rollo, y todo se volvió más una lucha de poderes, de lo publico, no lo publico, lo publico, no lo publico. Y creo yo que a final de cuentas, así fue la historia real. Se olvidaron tal vez del tema real, no hay ninguna moraleja acerca del tema real, sino es el hecho de, nosotros somos norteamericanos y también podemos hacer lo que nosotros queremos, o no podemos, o hay algo que nos restrinja. Entonces, fue una lucha de poderes toda la película, que no está mal, pero me hubiera gustado tal vez también que hablaran acerca de todo lo que sucedió en la guerra de Vietnam. A esta película le voy a poner nada más y nada menos que un 8.8, 8.8 para The Post, los archivos secretos del Pentágono. A mí me encanta ver este tipo de películas en casa, desafortunadamente, pues obviamente no llegan al mismo tiempo que están en la sala del cine a casita, y bueno, pues es difícil, hay que verlas, hay que verlas para saber cuáles son las nominadas, ¿no? Esa es la cuestión, pero normalmente yo siempre este tipo de pelis, pues me espero a que salgan en una plataforma como Netflix o que la pueda comprar después y la veo, ¿no? Me quedo con un mensaje muy, muy especial que tiene esta película que seguramente a todos les va a gustar y me parece que en estos tiempos tan violentos está bien que existan películas así, y es el siguiente, la prensa debería servir a los gobernados y no al gobierno. Maravilloso, ojalá si fuera de verdad, ojalá y hubiera esa libertad de expresión para exponer todo ese tipo de cosas que suceden con los gobiernos y pudiéramos tener, pues una mejor manera de vivir. En fin, pues ahí está el review de esta semana. Próximamente voy a hacerlos todavía un poquito más cortos, más reducidos, para que ustedes tengan la oportunidad de ver más reviews en lugar de solamente uno. Y bueno, pues ya nos veremos en el siguiente video. Yo soy Nes, denle manita arriba, compartan el video si les gustó, si les sirvió sobre todo, y déjenme sus recomendaciones, ¿qué les gustaría ver en caso de que quisieran un review más rápido? A lo mejor solamente quieren saber si la película está buena o no, puedo hacer un mini review de dos, tres minutos. Cuenten ustedes qué les gustaría, porque vamos a tener nuevas secciones y, claro, su opinión es la más importante. Cuídense y nos vemos en el próximo review. Nos vamos perder, el país será perder. ¿Qué te harán hacer, Mrs. Graham?